Jorge Aramillo Cuando te digo te adoro es porque mis ojos brillan de ilusión Cuando te tomo las manos corre por mi cuerpo un río de pasión Cuando me dices te amo es porque mi vida ha cobrado valor Cuando te estrecho en mis brazos quiero que sientas mi cielo Que mi cariño es sincero y de mis adentro brota sentimiento y me vibra el cuerpo Mi amor por ti Las temas fuertes Mi corazón Si las palabras fluyen de mi de nerviosismo me lleno yo Escucha por mis versos entiende que me enamore Es fácil comprenderlo cuando te conocen mujer Rajiste toda mi vida la magia que tiene el amor Borraste la penumbra hoy eres mi mundo y mi sol Me vibra el cuerpo Mi amor por ti Las temas fuertes Mi corazón Ni las palabras Fluyen de mi De nerviosismo Me lleno yo Me siento un niño Me siento un niño Juntito a ti De nerviosismo Me lleno yo Juan Pablo Araujo Egardo José Maya Y Marlo García Con mucho futuro Gustavo Pavón Jorge Vangueque En la comercial Cuando veo como me miras Doy gracias a Dios por traerte hasta mi Porque he encontrado en la vida Un amor sincero Que me hace feliz A veces sueño despierto Que tú estás conmigo en un mundo mejor Pero recuerdo y contesto Si ya estás conmigo ¿Cuál mundo es mejor? Con tu presencia a mi lado Siento que crecen las flores De un bello jardín de amores Que tenía en el pecho Y se habían marchitado Me vibra el cuerpo Mi amor por ti Las temas fuertes Mi corazón Ni las palabras Fluyen de mi De nerviosismo Me lleno yo ¿Qué más puedo decirte? Entiende que me enamoré Se nota la alegría Que hoy tengo en mi mundo y mi ser Hoy vuelan mariposas Adentro de mi corazón Revolotean grandiosas He vuelto a sentir el amor Me vibra el cuerpo Mi amor por ti Las temas fuertes Mi corazón Ni las palabras Fluyen de mi De nerviosismo Me lleno yo Me siento un niño Juntito a ti De nerviosismo Me lleno yo Me siento un niño Juntito a ti De nerviosismo Me lleno yo Héctor Zuleta Amaya Y Gonzalo Sánchez El señorazo